¡Eeeeh! ¡Hola Palabras! ¡Parece! 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 ¡Hola Palabras! ¡Mantego! ¡Qué puta madre! ¡Don Carlos! ¿Una Palabras? ¡Hola! ¡Hola! Aquí estamos aquí en el carruaje ¡Hola! 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 ¿Una Palabras? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy CEO! ¡Dios de los listos! ¡Jajajaja! ¡Eso es porque lo... con el que sube! ¡Dios de los listos! ¡Jajajaja! ¡El carruaje! ¡El carruaje! ¡El carruaje! ¡El carruaje! ¡Ay! 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 ¡Esta es frio, K! ¡Vámonos! ¡Aaaaaaaaaaaaaaa! ¡Quieta la bomba tiene el aire a la rueda! Estas flojas. Estas hacen que nos pinchan, eh! Estas no pinchan. Estas son... A veces... A veces... A veces... A veces... Juan Carlos... Que bien te lo vas a dar mames! A veces... Esa va a poner morena. Se gira de nuevo. Hay que ver un copaco que lo comes también. No, 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 no. Se lo como todo, dice. ¡Ahí que rico, papi! Se lo como todo. ¡Ja, ja, ja! Esos más chiquitos ahí. Se lo envenena. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sacas a España! ¿Este es Tinker? ¡No! ¡Tinker no! ¡Ronaldo! ¡Es Ronaldo! ¡Es Cristiano Ronaldo! ¡Muaya! ¡Eh! 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 ¡Cantilla! ¡Estamos aquí! ¡Eh! ¡Vamonos! ¡Vamos ver! ¡A doctora Gere! ¡Vamos giremos! ¡Vamos giremos! Venga... ¡Hhoe a que lo... Quítale le pije. ¡Vamos, vamos!